De nuevo, en Loro Parque Life, a las puertas de la Embajada Animal. No creo que haya un mejor sitio para contarles cómo es nuestro día a día, cómo es Loro Parque en vivo. En vivo porque, aunque no se lo crean, esto no está preparado. Nosotros caminamos, enseñamos lo que se ve. Entrando al Animal Embassy encontramos muchas cosas, pero lo primero para mí es muy interesante. En esta época del año, cuando todavía lamentablemente estamos cerrados, la vida continúa, los loros han seguido criando. El año pasado nacieron más de mil pichones de loros en Loro Parque Fundación, en nuestras instalaciones del Centro de Cría y también aquí en el Parque. Los loros han respondido con nuestro esfuerzo de muy buena manera, estamos contentos. Y no han parado. Hay especies, las especies que están en el hemisferio sur del planeta Tierra, que crían en este mismo momento. Incluso con las nieves del Teide hay muchos que se estimulan porque el frío les da el estímulo para cría. Y algunos pequeños, que teniendo padres jóvenes no están criados por sus padres, los tenemos que ayudar. Y por eso estamos aquí, en la entrada del Animal Embassy, con un pequeño bebé de loro que ha nacido prematuro y hemos tenido que ayudarlo. Esta es la Baby Station. La Baby Station es un sitio emblemático de Loro Parque. Desde siempre hemos tenido esto cara al público, para que la gente vea el trabajo de nuestros técnicos, de nuestros operarios. Él es Chesco. Alguien que tiene muchísima experiencia en la cría de loros. Es alguien de aquí, de Canarias, que conoce todas las especies de citácidas muy, muy bien y le encanta disfrutar del crecimiento de los animales. Pero para eso hay que tener ojo, saber, tener conocimientos científicos, porque hace falta trabajar en equipo. Y esto es lo bonito. Chesco me está enseñando, enséñame el buche, a ver cómo se ve. Vamos a ver. Miren, el buche es esa parte donde vemos la comida del bebé, que la está digiriendo. Él ahora está haciendo un control de peso. Estamos viendo, este animal nació, pues, el 8 de febrero. O sea, es una cacatúa, una pequeña cacatúa que se pondrá muy blanca. Y espérate a ver, ¿está bien? Está perfecto. Si Chesco me dice que está bien, podemos estar tranquilos. Su peso va bien, su temperatura va bien. Seguimos adelante enseñándoles. Esa cacatúa blanca en el futuro será una reproductora. Una reproductora que podrá representar a su especie aquí en Loro Parque para que más de un millón de visitantes que vienen cada año, pues, lo puedan ver. Esperemos que sea dentro de muy poco, que la puedan ver grande, que también se lo vamos a enseñar. Bueno, y aquí está Lori, también otra persona que lleva muchos años trabajando con nosotros y ahora mismo está, pues, limpiando las patitas de uno de los pequeños. Estos pequeños ya están bastante más avanzados. Son animales que nacieron a principios de enero. En este caso son Lori, son nectívoros y frugívoros. Tienen una dieta muy específica. Y como tienen esa dieta tan fluida, tan blanda, pues, también hacen unos excrementos muy líquidos. Y aunque ya se pueden mover, pues, hay que atenderlos en este momento. En el nido, sus padres se encargan de ese menester. ¿Todo bien? Perfecto. Lori me dice que están bien. Estamos tranquilos. Funciona porque en esta época del año que hay más frío, los padres a veces abandonan los huevos. Lo mismo que ocurre en la naturaleza. Si pasamos a una parte más grande, este es el kindergarten. Es la parte donde los loros que están ya más crecidos, más fuertes, que son nacidos el año anterior, pues, están independizando, están empezando a comer solos. Y dentro de muy poco, van a pasar a la parte del centro de cría donde socializarán con muchos otros animales. Es importante porque así conocerán cómo funciona la vida, cómo son otras especies y cómo son ellos mismos como loros. Aquí creen que somos nosotros sus padres. Eso lo tenemos que borrar. Y para eso utilizamos grandes, enormes voladeras de socialización que también les quiero enseñar. Estamos a las puertas del Max Planck. El Max Planck es el centro de cognición animal, de investigación sobre cognición animal. Muy prestigioso. El Max Planck, de Alemania, tiene prestigio a nivel mundial por haber estudiado, pues, el desarrollo intelectual de todos los primates. Estamos diciendo que incluso lo comparan con los bebés. Aquí tienen bebés humanos. Aquí tienen una sede dentro del Oroparque, en la Embajada Animal, está la sede de investigación donde múltiples investigadores de todas las partes del mundo están actualmente trabajando. Incluso durante el confinamiento no han parado. Tenemos residentes, o sea, investigadores de la India, de Alemania, de Francia, de Tailandia, trabajando sin parar en esta sede del Oroparque, haciendo ciencia, produciendo artículos científicos importantísimos que tienen trascendencia incluso en nosotros, en la especie humana. ¿Por qué aquí? Porque el Oroparque es la mayor reserva genética de loros del planeta Tierra. Y por eso es el único lugar donde ellos pueden tener un rango muestral. Los niños, el otro día, en una pequeña clase, me preguntaban, rango muestral, ¿qué significa eso? Tienes que tener muchos animales, muy buena representación, para entender cómo funciona el experimento. No lo puedes hacer con uno solo. Estos experimentos, estos trabajos, solo se pueden hacer en un ambiente controlado. En la naturaleza es prácticamente imposible porque son animales que vuelan. Y para un investigador es muy complicado observarlo. Bueno, aquí estamos viendo una investigadora del Max Planck Institute que está trabajando con un guacamayo. Un guacamayo de cabeza azul, el animal emblemático de Perú y también de la zona norte de Bolivia. Son animales bastante escasos en la naturaleza que tienen una progresión. Hemos hecho proyectos de investigación con ellos y de conservación. Y la especie está bien representada pero es bastante escasa en medios controlados. Aunque no lo crean, el investigador y el loro no nos pueden ver a nosotros. Por eso están tan tranquilos. Y yo a escasos centímetros de este cristal puedo observar lo que pasa. Y así todos nuestros visitantes. Cuando un visitante quiere aprender un poco, pasa por aquí y tranquilamente se sientan y ven cómo funcionan los experimentos. Cómo trabajan con los loros para que entiendan cierto tipo de problemas, de cuestiones que se les plantean a ver cómo las resuelven. Incluso hay pantallas táctiles que ellos tocan con el pico para resolver problemas y seguir series numéricas incluso. Los loros saben también contar, utilizar materiales, herramientas para conseguir objetos. Esto es muy interesante. ¿Por qué los podemos ver? Pues los podemos ver porque este cristal tiene un vinilo microperforado hacia el otro lado y es como en el tranvía o en los autobuses que a veces ponen una propaganda en el exterior y desde dentro podemos ver lo que ocurre en el exterior. En este caso es al revés. Desde dentro, desde una zona más oscura, vemos lo que pasa allí y ellos no nos ven a nosotros. Algo muy interesante. Desde que puedan, es interesantísimo cuando vengan a Loro Parque, ver la sede del Max Plan Institute donde hacemos ciencia. Y bueno, de las muchas cosas que hacemos aquí en este pueblo, porque es un pueblo africano donde hemos querido ambientar la ciencia, tenemos una parte importantísima. Algo que después de la Baby Station quisimos mostrar al público y es nuestro laboratorio. Vamos a correr un poco porque el laboratorio también produce movimiento continuamente. No les he avisado, siempre hay biólogas aquí trabajando. Tenemos una doctora, una doctora internacional trabajando, que es María José, que es la jefa del laboratorio. Ahora tenemos a la licenciada Trujillo, que está ahora mismo trabajando en la parte de PCR. Hacemos PCR, lo que ahora nos suena tan habitual, las PCR que hacemos para detectar virus, para detectar el propio coronavirus. Lo mismo llevamos hace muchos años haciéndolo aquí en Loro Parque. En Loro Parque controlamos la sangre de todos nuestros animales. Si nacen mil pichones, vamos a hacer el test de mil pichones y de los cuatro mil ejemplares que forman parte de esa gran reserva genética única en el planeta Tierra. Miramos el hematocrito, miramos cómo están de salud, igual que para los humanos, todos los años. Y mira, precisamente, pasamos a la zona de clínica y en la clínica ahora mismo están con un guacamayo jacinto. Nada más y nada menos, el loro más grande que existe sobre el planeta Tierra, oriundo de Brasil y que cría de forma estable aquí con nosotros hace muchísimos años. Nuasset Fernández Gallardo, nuestro director de clínica, con Cristina Dreyzorner, una enfermera especializada en animales que lleva muchísimos años trabajando con nosotros. Y bueno, es un lujo porque los vamos a poder ver trabajar, pero no quiero que se quede aquí. Vamos a verlos en directo. Voy a entrar en clínica y vamos a entrar donde generalmente el público no puede entrar, pero sí puede ver esto. Miren el quirófano. Quiero que nuestro operador de cámara, Adrián, nos enseñe un poco cómo está un quirófano perfectamente equipado, que está totalmente estéril a vista de todo el público. Cualquier operación, cualquier intervención que hagamos, una endoscopia para ver si son machos, si son hembras, lo podemos ver aquí. Rayos X, los rayos X en digital, miren, aparatos de digitalización, ya no son como las placas que utilizábamos antiguamente. Con un cristal plomado especial y con una certificación, la gente puede ver con seguridad cómo hacemos los rayos X de los animales. Un laboratorio para la clínica, también lo tenemos aquí, donde podemos ver todo, parasitología, la química de la sangre de los animales. Aquí está trabajando nuestro personal continuamente y así de improviso les vamos a entrar a los veterinarios. Vamos a venir por aquí. Bueno, las medidas de bioseguridad son muy importantes. Yo les he estado hablando a cámara sin mascarilla, ahora nos ponemos la mascarilla obligatoriamente porque voy a estar en contacto con personas y también me voy a tener que poner, y nuestro operador de cámara también, bueno, a nuestro operador de cámara le voy a dar, alguien imprescindible en este formato, le voy a dar unos patucos esterilizados especiales para que pueda acceder a la zona de clínica y desinfección. Y yo por fuera de los zapatos, como en cualquier hospital, nos ponemos, aquí se me ha partido, lo voy a desechar, ponemos otro. Ya estamos acostumbrados a hacer equilibrio, lo ponemos en el otro lado para poder pasar al interior. Ahora Adrián se pone sus patucos, cerramos esta zona de desinfección de puerta. Perfecto. Ahora estamos en zona aislada y pasamos a una parte muy importante, al corazón de la clínica, clínica abierta al público. Aquí pueden ver cómo funciona, hacerlo acristalado todo ha sido un auténtico desafío. Fíjense cómo hemos querido presentar, aquí acaban de trabajar en un envío de muestras, acaban de trabajar con el microscopio que tiene una pantalla y no es por comodidad para nosotros, es para que el público, o si viene cualquiera de fuera, o los demás veterinarios, puedan ver en directo en la pantalla qué ocurre y no simplemente la persona que lo está viendo. Esto te permite tener más opiniones, que nuestro público vea lo que hacemos, porque estamos cara a ellos. La ciencia no queremos que se esconda, queremos que se vea. Aquí hay un amigo que me está saludando, es otro guacamayo Jacinto, que va a pasar ahora a la zona de prequirófano y examinación. Buenas tardes señores. Buenas tardes. Bueno, pues estamos haciendo un procedimiento bastante simple y muy rutinario que hacemos habitualmente aquí en la clínica, que es colocarle un pequeño microchip a este guacamayo Jacinto, pues para tenerlo identificado y que tenga su propia numeración y saber quién es en cada momento. Entonces... Bueno, ¿y por qué podemos ver el pecho del animal ahora? ¿Qué has dicho ahí? Porque le he desinfectado la zona para colocar el microchip, pues hace falta desinfectar bien primero, entonces por eso cuando ustedes llegaron ya yo había hecho esta parte del proceso y se encontraba mojado. Entonces, aquí tiene una zona donde carece de pruma, un apterio... Esto es como el esternón, que podemos ver ahí en medio, los paquetes musculares a los lados. Y les explico, este es un guacamayo Jacinto que tiene una edad bastante avanzada. Muchos animales aquí sobrepasan los 20 años y el microchip que tenía en un principio, aunque se lee, ya no cumple con la nueva normativa. Entonces, para que, si tiene que hacer cualquier viaje, cualquier identificación que haya que hacerle con un lector nuevo, pues hay que insertarle otra identificación, que es lo que está haciendo ahora Nuacet, que fácilmente le insertamos en paquete muscular. Esto no le causa dolor al animal, porque hay gente que le tiene miedo a las agujas, pero realmente esto es algo que se hace bajo narcosis, ¿no? Exactamente, por eso tenemos al animal anestesiado aquí en la sala de examinación y utilizaremos este microchip que es de los más pequeños que se encuentran en el mercado, que se llama nanochip, que es bastante más pequeño que el que se utiliza habitualmente en perros y en gatos, para intentar evitar el mayor daño posible. Entonces, para eso lo que hacemos es mover la piel del animal para intentar que la entrada del microchip se tenga en dos planos diferentes de los tejidos. Imagínense, nano microchip, o sea, es minúsculo, se inserta ahí y como si fuera una pequeña inyección, una vacuna, ya está. Ni siquiera se ve marca o se ve sangre realmente, porque eso coagula muy rápido, apenas es una heridita. Y bueno, esta es la inserción de un microchip. Aquí hacemos muchas otras cosas. Cristina, te veo súper concentrada. ¿Te gusta trabajar con animales grandes o más con animales pequeños cuando los tienes así en examinación? A mí me gusta trabajar con toda clase de animales. Me da igual. Me da igual. Si es grande o es pequeño. Sí, sí. Con tal trabajar con ellos está bien. Bueno, eso es lo importante. Nosotros, todo el equipo que trabaja en Loro Parque, tiene un cariño especial hacia los animales. No da igual que sean grandes, que sean chicos. Realmente para cualquier profesional casi que trabajar con animales grandes parece más fácil. Aquí a veces trabajamos con este que es el mayor sobre la tierra, el loro más grande, la especie de loro más grande que hay, pero también trabajamos con animales que pesan escasamente 30-40 gramos, que son así de pequeñitos y ellos están acostumbrados. Ahora vamos a leer el microchip. Y ahí está. Y comprobamos que corresponde con el número que la fábrica nos decía que era. Perfecto. Para evitar cualquier error y ahora ya lo ponemos en la base de datos. Pues tenemos identificado a este pájaro. ¿Han visto en directo cómo se hace algo? Nua, aunque estás ahí y te estoy interrumpiendo un poco, esta es la zona donde también... Sí, eso es lo que llamamos la sala de examinación, que es una sala donde hacemos procedimientos como este, digamos de bajo impacto o no muy invasivos para los animales, como poner un microchip, cortar unas uñas, limar un pico, poner un vendaje, cosas rutinarias que hacemos a diario. Entonces, para eso existe esta sala de examinación que cuenta con su con su máquina de anestesia y de oxigenoterapia. Además, también esta sala está preparada para albergar los pacientes que están más críticos, en las unidades de cuidados críticos que tenemos aquí a nuestras espaldas. Y por eso es una de las salas donde más tiempo pasamos, porque estamos siempre pendientes del estado de estos animales. Bueno, pues ya saben a quienes ven aquí cuando pasan por delante. A Nua Set y a Cristina trabajando sin pausa, porque aquí siempre tenemos algo que hacer. Y casi que yo creo que nos despedimos. Me dejan despedirme desde aquí, desde la zona esta. Señores, ya saben, activen sus notificaciones para ver a Loro Parque Live y para ver cosas como esta y aprender con nosotros. ¡Hasta la próxima!